Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.AR vamos a charlar con el diputado provincial y además candidato ya a la renovación de su banca por Unidos para Cambiar Santa Fe. Joaquín Blanco está con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, antes de meternos en los temas provinciales, quería escucharte alguna opinión sobre lo que sucedió el domingo a nivel nacional, Joaquín. Mira, con mucha prudencia. Creo que es un momento donde toda la sociedad y fundamentalmente toda la clase de dirigente está interpretando y analizando lo que se expresó en las urnas. Evidentemente que hay una expresión muy contundente de una necesidad de cambio. Mayoritariamente la gente expresó un cambio. Y lo que se está en discusión es ese cambio hacia dónde se dirige o cuál es la forma y el programa de ese cambio. Pero no me voy a sumar al coro de voces que se horrorizan o que se preocupan. Hay que escuchar la voluntad popular, hay que interpretarla correctamente. Yo creo que va a ser una elección diferente en octubre, donde va a haber más gente votando, donde también van a estar los debates presidenciales en el medio. Y que eso va a ser el primero y el 8 de octubre. Y con lo cual, digo, gobernar la Argentina nunca es fácil. Y no se gobierna con esloganes, con recetas. Así que va a ser muy interesante para el público escuchar en un debate a los futuros candidatos. Y creo que eso va a ser determinante también para el resultado de octubre. Así que, digo, hay un cambio, por supuesto, de la tendencia de los últimos años. Es evidente que se ha roto la grieta, que estamos en un escenario nuevo. Pero creo que es muy apresurado o muy aventurado hacer análisis simplistas de una votación con tantos condimentos y tan compleja como fue la del domingo. Claro, también me sumo un poco a tu lectura, pero contrariamente a lo que se piensa de que la gente vota porque es bruto, qué sé yo, lo digo vulgarmente. Yo creo que, al contrario, estamos ante un votante que la piensa, que en Santa Fe dice que no me gustó este gobierno, vuelvo con él algo más parecido a lo que fue el gobierno anterior. Y a nivel nacional no me gustó ninguno de los dos. Bueno, evidentemente que siempre es un voto pensado. Siempre es un mensaje. Nunca hay que subestimar al elector. Y, a ver, estamos en una economía destrozada. Y estamos en tres dígitos de inflación. Eso evidentemente iba a tener un correlato electoral. Evidentemente que iba a tener un efecto electoral. Y la verdad es que se ha discutido... Fue una campaña muy fea la de las PASO, con muy pocas ideas. Digo, la interna de Juntos por el Cambio fue muy salvaje. La definición de más a presidente, más ministro de Economía es algo muy atípico. Y también que se definió en el último día. También me hago cargo de mi espacio. La candidatura de Juan Esquerín, que también se definió muy a último momento. Entonces, evidentemente que lo de Milley se explica no solamente por la cantidad de votos que sacó, sino por la temática que él utilizó para la campaña electoral, fundamentalmente la económica. Y también porque hace mucho tiempo que tiene definido ser candidato a presidente, ¿no? Entonces, evidentemente que hay una serie de factores que incidieron en ese resultado. Insisto en esto, creo que va a haber cambios en la elección de octubre, en lo que percibo. Y sobre todo que ese elector informado va a tener también más elementos para poder comparar. Seguro. Bueno, vengo a la provincia, Joaquín. ¿Y cómo están ahora que ya se conformó la lista definitiva de candidatos y candidatas a diputados y diputadas provinciales? ¿Están ustedes los socialistas con el radicalismo de Corral, el radicalismo de Pujaro, el radicalismo de Lozada? Todas las partecitas, el PRO, el socialismo de Bonfatti. ¿Están todos juntos y tirando para el mismo lado? Sí, la verdad es que se armó una lista muy, muy buena. Está, como vos bien decías, están representados el PRO, el radicalismo, el socialismo, pero también partidos más pequeños. La verdad es que es una gran lista que representa de norte a sur a la provincia de Santa Fe, que tiene dirigentes con mucha experiencia, pero también a gente joven, que está haciendo también una renovación de la política. Y hay un único objetivo, darle gobernabilidad a Maxi Pujaro. Maxi Pujaro tiene todas las condiciones para ser el próximo gobernador de Santa Fe, junto con Gisela Escaglia, y para avanzar en las transformaciones de fondo, para que realmente sea un gobierno exitoso, como todos deseamos, necesita una legislatura que lo acompañe, que pueda dar los debates que están pendientes en Santa Fe, que sea realmente un momento de transformación profunda de la provincia. Sería muy negativo que Pujaro gobierne en minoría, o que gobierne con una legislatura que le ponga palos en la rueda. Por eso, Clara García es la persona indicada para liderar esta lista de gente con experiencia, porque estuvo al lado de Miguel Lifshitz, porque sabe lo que es gobernar, porque sabe lo que es tener una legislatura que rápidamente esté en sintonía con el Ejecutivo, así que creo que Unidos para Cambiar Santa Fe está en condiciones de hacer una gran elección, pero lo más importante, de hacer un gran gobierno. Bueno, y tienen un rival de FU, te digo, porque no sé si se lo enseñó con Pati o Lifshitz, pero el gobernador se presenta a diputado provincial y esto siempre, hasta ahora, ha sido carta ganadora. Bueno, por supuesto que uno respeta a todos los rivales, pero uno, y lo digo como santafecino más que como dirigente político, siente que el tiempo de Perotti ya pasó, que lo mejor que pudo dar fue en su experiencia de gobernador, y que evidentemente que la sociedad en las PASO no ha valorado positivamente su gestión como gobernador. Yo asocio más a Perotti con el pasado, y acá lo que estamos discutiendo es el futuro de Santa Fe, con lo cual en un ambiente democrático como en la legislatura, donde todas las voces necesariamente tienen que ser escuchadas, me imagino que su experiencia puede ser valiosa, pero claramente no podemos darle a Perotti la posibilidad de que frene, de que obstaculice la gestión de Maxi Pujarro de la Cámara de Diputados. Sería muy negativo para los santafecinos. Así que estamos trabajando para justamente dejar atrás este mal gobierno y poder tener una legislatura que en sintonía trabaje con el futuro gobierno de Maxi Pujarro. Joaquín, la última pregunta. En el comienzo o reinicio de esta campaña, en estos días, ¿estás notando todavía esa apatía que se sentía al principio? Bueno, mira, es diferente ahora porque la gente, como hablábamos antes, en su enorme inteligencia a la hora de votar, sabe que esta es la que vale, porque elige el intendente y elige el gobernador, que en definitiva es la persona más próxima que le puede resolver problemas concretos. Sabe que un gobernador tiene que resolver seguridad, educación y salud. Y sabe que un intendente tiene que resolver que la ciudad esté limpia, que la ciudad tenga buenos espacios públicos y que la ciudad sea vivible, habitable, que tenga las condiciones mínimas para poder desarrollarse. Por eso, hay mucha gente ya que está muy atenta, ya pasaron las internas, ahora vamos a la final y se elige nada más ni nada menos qué modelo de provincia queremos. Así que yo noto realmente mucho entusiasmo en la posibilidad de que unidos para cambiar Santa Fe, de las manos de Maxi Pujarro y de Clara García, puedan hacer una enorme elección. Joaquín Blanco, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, muy amable. A disposición, fuerte abrazo. Hasta la próxima.